que yo haga este vídeo no significa que soy muy bueno con la guitarra hola amigos luis alonso aquí y ahora vamos a hablar de algunas de las razones por la cual algunas personas no progresan con la guitarra me ha pasado y quizás está sucediendo a ti sientes que llegaste ya llegaste a ese nivel y no puedes avanzar te estás atorado no aprendes nada nuevo algunos acordes no te salen te sientes atrapado como que ya no puedes progresar con la guitarra bueno ahorita vamos a hablar de algunas de las razones por la cual esto sucede como lo mencioné al comienzo del vídeo esto no significa que yo sea un súper guitarrista el mejor guistar soy slash no absolutamente yo también he pasado por ese momento donde me ha atorado con la guitarra no he querido aprender algo pero no me sale logré corregir algunas cosas y logré progresar aprender nuevas cosas y esa es la misión de este vídeo contigo una de las razones por la cual una persona se atora con la guitarra o no progresa es la técnica eso es lo principal creo yo por ejemplo quieren tocar algún requinto o alguna improvisación y solamente usan un dedo eso no se puede o sea y la y se malacostumbra la gente y le da flojera y ahí te atoras usan un dedo por ejemplo para hacer una ok o quieren hacer todo con un dedito y no no hay velocidad te estresas te limitas te sale lento te aburres te estresas ok tienes que usar los cuatro dedos en lo personal yo batallo con este con el chiquito pero los otros tres creo que los tengo ahí trabajando entonces puedo hacer pues algunas figuritas poder haciendo requintos error garrafal no te acostumbres con un dedo te vas a atorar no vas a poder hacer algún solo de guitarra algún requinto o alguna figura clásica como tú lo quieras llamar razón número 2 por la que te atoras dedo gordo quieres ahora que hable con este requinto quieres hacerlo también todo con el dedo gordo todo igualito todos los arpegios requintos todo dedo gordo mal error el dedo gordo te limita en velocidad yo también empecé con esto y como batalla para quitarme esa costumbre no lo pueden creer sufrí por semanas hasta que me lo logré quitar y practique con los cuatro dedos entonces las cuatro tienes que tener una ok porque llega un momento en el que requinto te va a pedir más facilidad más rapidez y no vas a poder hacerlo te vas a atorar con el dedo gordo así que corrige si lo estás cometiendo la siguiente razón por la cual te puedes atorar con tu guitarra es acostumbrarte demasiado a la púa así es la púa te puede ayudar muchísimo en la mayoría de los solos de hecho la mayoría de los solos requintos todo tocan con la púa porque se necesita te da una rapidez ok pero qué pasa llega una pieza musical un arpegio un fingerpick y con la púa es muy difícil si se puede hacer pero de verdad se complica y no pues qué haces no lo aprendes te quedas con tu propio género te quedas ahí aprendiendo algunos requintillos llega otra canción llega algo más no aprendes te toras un ejemplo del por qué sirve dominar ambos tanto púa como arpegios con los dedos es porque si se te presenta alguna figura de guitarra clásica algún patrón que tengas que hacer así fingerpick con la púa se complica como les dije esta figura yo no la podría hacer con la púa yo deben haber personas que sí pueden pero lo bueno es que puedo tocar la púa y puedo hacer eso te recomiendo que sigas esos pasos dominamos otra de las razones por la cual te puedes limitar en tu conocimiento es este instrumento que ves aquí esta herramienta, el capo. Así es, aquí lo ves, lo has usado, lo he usado, trato de no usarlo, ¿ok? ¿Por qué? El capo te puede ayudar en una tocada, puede hacerte agudo, alguna armonía, puede ayudarte muchísimo, pero acostumbrarte a él, ¿qué significa? Que no aprendes a transportar. ¿Qué es transportar? Por ejemplo, si la de te metiste y si me la sé, completa, claro que sí. Claro, está en sol. Ah, la quieres tocar en do, en do. Ay, ¿qué hago aquí? No tienen idea de cuántas veces me ha pasado eso. Me sé la canción a la perfección, pero toco, estoy acompañando a una mujer cantar, ella va a cantar obviamente más agudo y me dice, ¿sabes qué? No, la canción está en do, la quiero tocar en sol. Una de las formas para sacarle la vuelta a eso es, pues, agarras el capo, lo pones más arriba y ya prácticamente estás tocando en sol, pero no solucionas el problema. No aprendes a transportar. ¿Qué es transportar? Rápidamente identificas los acordes de la canción y en tu mente ya estás cambiando todo eso, estás cambiando de tono la canción. Entonces, esto te limita muchísimo, te vuelve... Así es como lo escuchaste. Otra de las razones por la cual te atoras, te retrasas con la guitarra, es clavarte demasiado en un género. Quizá te gustan las baladas, boleros, regional mexicano, rock, pop... Pero te clavas demasiado en eso y estás en todo tu derecho, está muy bien. Pero vas a una tocada, vas a una peda, estás con tus amigos, amigas, no todos tienen tus gustos. Así como lo ven en la imagen, te sabes una, dos, tres canciones del mismo género. No puedes tocar delante de ellos, a lo mejor una, dos canciones, pero bye, porque te van a pedir cualquier clase de canción y tú no sabes. Esto no significa que tú vas a ser una rockola humana y te vas a saber todos, no. Pero tener un conocimiento en diferentes géneros de canciones básicas, ¿ok? Te puede ayudar ahí a llevar, a hacer una tocada en vivo, llevar, acompañar, etcétera, etcétera. Entonces, en lo personal yo digo, no te claves en un solo género. Si solamente quieres aprender a tocar un par de canciones de cierto artista y esa es tu misión, perfecto. Si quieres aprender a tocar la guitarra por completo, definitivamente te tienes que meter con otros géneros. Otro error que se comete es este dedo gordito. Así es. Muchas personas tocan así con este dedo gordo aquí arriba. No está mal, ¿eh? Lo puedes hacer y probablemente tocas súper bien y está mejor que yo. Si lo dominas, excelente. La mayoría de las personas que conozco que se acostumbran a tocar así cuando van empezando, son intermedios. ¿Qué sucede? Cuando ya tienes que poner acordes que requieran muchas figuras así de cejillas, etcétera, se te va a morir el dedo. No vas a poder aguantar la presión que lleva por detrás. Porque tú sabes que por detrás el dedo está aplastando constantemente. Entonces, hay acordes que requieren poner un bajo aquí. Por ejemplo, si toco el re con bajo en fa sostenido, que es su primera inversión. Yo lo hago en lo personal así. Pero hay mucha gente que lo hace así también, ¿ok? No hay nada de malo. Recomiendo yo, esto no es a fuerzas, que nunca mandes el dedo para acá, a menos que el acorde o la técnica lo involucre. Si ya lo dominas, no hay ningún problema. Si todavía estás aprendiéndolo y le puedes cambiar todavía eso, siempre mándalo atrás, acostúmbralo. Otra de las razones que considero yo también es bastante principal es no escuchar música. Así como lo escuchas, ¿ok? No es un requisito completo, pero escuchar música tiene que ver, le voy a tirar ahí un 40% de tu conocimiento en guitarra. Las canciones ya tienen patrones predeterminados. Varias canciones, ya sabes qué va a pasar. En especial las canciones, me encanta el reggaetón, no lo estoy tirando mal, pero el reggaetón usualmente se maneja en 2, 3 o 4 acordes toda la ocasión. Ya sabes qué va a pasar después del mi menor. Se van a ir al rey o se van a ir... Ya lo vas identificando escuchando música. Esto se complementa como no tienes idea cuando escuchas diferentes géneros. ¿Qué pasa? Cuando ya sabes acordes, ya sabes todos, la mayoría de técnicas y etcétera, puedes tú improvisar y esos patrones se te vienen a la mente. A mí me sucede y te lo garantizo. O sea, tanto has escuchado diferentes géneros que del mi menor ya puedes hacer algunas jugadas para que se escuche bonito y así. Empiezas a predecir lo que va a suceder en una canción. Eso es crítico cuando quieres hacer tu propia canción, inventar un re quinto, acompañar, improvisar. Y por último, si se dan cuenta todo lo que he hablado de los cambios de tonos, de las técnicas, de los acordes, todo envuelve hasta cierto punto un poquito de teoría. No tienes que sentarte a leer un libro de 550 páginas hablando del acorde de do mayor, no. Investiga un poco tu guitarra, clávate un poquito, busca un do aquí, busca otra forma del do, busca otra forma del do. Bueno, vete buscando así diferentes acordes, aprende, aprende las notas, aprende la composición. Un poquito, no tienes que clavarte demasiado. Vas a ver que solito le vas a agarrar el gusto y vas a empezar a investigar tu guitarra. Te vas a dar cuenta de diferentes acordes. Ah, mira, aquí también. El re, aquí también lo pongo. Por aquí está su inversión, etcétera. Solito vas a ir conociendo diferentes aspectos de la guitarra. Así que ahí tienes alguna de las razones. Hay más razones. Quisiera que si tú tienes alguna otra razón por la cual te puedes atorar por la guitarra, me la pongas aquí en los comentarios. Los quiero leer. Ahí está libre para que pongan lo que ustedes gusten. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.